Si te dijera que soy un poeta y que en el aire a veces las compongo Si te dijera que puedo bajarte alguna estrella si me lo propongo Si te dijera que puedo llevarte por todo el mundo en uno de mis yates Si te dijera que puedo llenarte todos los dedos de puros diamantes Si te dijera que soy amigo de estalón Si te dijera que soy el dueño de Disney World Pero lo cierto es que no tengo nada aunque trabaje toda la semana Pero lo cierto es que no escribo nada y si conozco un barco es de la Armada Yo no conozco a estalón y mucho menos New York Tengo por mesa un cajón, duermo en un viejo sillón Yo solo tengo un montón de sueños para los dos Yo solo tengo este amor Dime si quieres tomar el riesgo Y dime si quieres tomar el riesgo Si te dijera que soy un artista y que aparezco en todas las revistas Si te dijera que con mi fortuna compro una casa en medio de la luna Yo no conozco a estalón y mucho menos New York Tengo por mesa un cajón, duermo en un viejo sillón Yo solo tengo un montón de sueños para los dos Yo solo tengo este amor Dime si quieres tomar el riesgo Vida 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 Gracias.